Gracias a todos los papás que hoy día nos acompañan, a las papás que hoy día están aquí. Estimados padres ya moderados, profesores, asistentes de la educación y por sobre todo, estimados alumnos y alumnas, tengan todos ustedes muy garantado. Para mí como director, representante de este colegio, nuevamente es un orgullo poder presentar el cierre de un cemento. Vamos a premiar el cuadro de honor de cada uno de los cursos, alumnos destacados por notas, alumnos destacados por asistencia, porque aquel alumno que asiste regularmente va a tener mejores aprendizajes, pero también alumnos destacados en valores. Siempre en un curso se destacan estudiantes y es hoy el momento en reconocerlo. No solamente llamamos a los papás para cuando se portan mal, sino que también hoy día es el momento para fentejar. En este acto vamos a presentar a quienes están hoy día aquí acompañándonos, que es nuestra orquesta de colegio. Para dar inicio de acto voy a invitar a la profesora Soledad Guzmán para poder dirigir el himno de nuestro colegio, a la cual invitamos colocarse de aquí. ¡Gracias! 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 A partir de este año comienza una nueva idea dentro de este proyecto educativo en el cual ustedes participan! ¡Gracias! Y tiene que ver con que los jóvenes que hoy día están en la orquesta debe ser enteramente su voluntad, un gusto, un placer. Los jóvenes que hoy día están no es una obligación. Los jóvenes que hoy día están saben que el trabajo que se van a obtener aquí pronto lo van a mostrar más allá de las fronteras de nuestra comuna. Es un trabajo largo la música, duran años. Los chiquillos de flauta travesa y clarinetes, ¿cuatro años? ¿Cinco años? ¿Cinco años? ¿Sí? ¿Las chiquillas de la unidad que tengo más antigua? ¿Cinco años? ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Por lo tanto no es un trabajo inmediato. La orquesta del colegio hoy día nos trae dos temas. Uno que esperamos sea de gusto con ustedes en los dos temas. El primero tiene que ver con una película que cuando ustedes la pueden ver, está frío. Titanic. ¿Sabe la película? ¿La han visto en Titanic? La tía Suárez va a ser con esta en la prueba. Y el segundo tiene que ver con Cielito. Recibamos como fuerte un aplauso a la arquitecta del colegio y la selectora, Soledad Guzmán. Y el segundo tiene que ver con Cielito. Recibamos como fuerte. Muchas gracias. Amén. 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 Un fuerte aplauso para tu amigo. Por esta colegio de inclusión artística de los grupos, muchas felicidades, muchas gracias. recibamos un fuerte abrazo entonces al examen del colegio en el 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 colegio un colegio un aplauso un aplauso para todos los colegios que creo que está ahí le van a traer sus dos diplomas a los jóvenes felicidades a los papás también obviamente que está ahí y el vecino para ti y la foto la foto la foto ¿Ves? Muy bien muchas gracias a ti Natalia de su curso pasenla vamos a invitar a la profesora jefa del Quintel IDA 2, señora Susana Pintu Flores. Primer lugar, la señorita, todas son señoritas, ¿no? Sí. Pía Aspudillo Gómez, adelante Pía. A la señorita Anastasia Toledo, y el tercer lugar corresponde para el señor Cristóbal Vidal. Pasen por acá, vengan para acá. La Anastasia, la vía, la Anastasia, Cristóbal. Pero también te vamos a entregar premio a la asistencia, 100% de asistencia, don Brian Ruiz. ¿Vino Brian? ¿A mi amigo de quien no vino? Porque si no, ah, sí vino, ya. Y en valores, a don Marcos ha enviado. Don Marcos. Pásenlo, ya chico. La tía ya va a revisar el tiempo. La tía ya conoce mejor los números de que nosotros. Eso, y viene con pinta carita, los chicos, mínima. Faltó la tía anotadora y la tía asistente con pinta carita también. Mínima. Y la foto y el fuerte aplauso para el pinta. Y un saludo especial para don Gustavo, que don Gustavo ni se ha movido. Está bien. Primero, básico. Invitamos a pasar adelante, por favor, a la profesora, señora Marjorie. Señorita, señorita. Señorita Marjorie Mitrich, mi madre. Por favor, está ahí de la vacunada, hasta adelante. En primer lugar, se compartió en tres jóvenes, todos con un promedio 6,7. Y los premios caen en su hija. Martín Gómez Raliz. Don Martín, venga para acá. Don Wilson Soto Cárgamo y Don Tomás Ruiz Alarcón. Vengan para acá los tres jóvenes que vienen aquí a entrar abundamente. Pero también les vamos a entregar el premio en segundo lugar, un 6,6. Don Miguel Mancilla, que no vino. Y en tercer lugar, un 6,6 también, a Don Claudio Díaz Pérez. ¿Está Don Claudio Díaz Pérez por ahí? Venga, Don Claudio. Además, entregamos premio a la asistencia. Tres compañeros con el 100%. ¿Vengan? 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 Don Miguel. Toledo María. ¿No sentí? Don Bayron Ruiz. Johan. Johan González Alvarado. Los 3,100% vengan acá. Y en valores... Tranquilo, tranquilo. No se preocupa. ¿Vengan? Y en valores, invito a la señorita Minyalay Vega. ¿Vengan? Minyalay. ¿Llegó Minyalay? La tía le va a entregar el bolso a sus premios. Eso, conozca el diploma hacia adelante para que salgan bonitos. Con cuadro ampliado, sí. Salgo en una foto, más que sea. Miren, bien bonito bonito que se corta dentro. Ojalá llegaran igual a ser como así. Fue un aplauso a los primeros pasos, marcadores. Qué bonito. Felicidades. Felicidades a la profesora y a la asistencia también. Muy bien. Paso. Vamos a invitar ahora al segundo aso. Invitamos al profesor don Gabriel Arcos. Paso adelante. Y cuando te caiga. Vamos. No es alegro. Primer lugar. Invitamos a pasar adelante. A don Francisco González Gómez. Primer lugar. También se comparte con 6,9. Los dos. Don Vicente Ojeda Níñeche. Segundo lugar. 6,7. Don Vicente Ojeda González. Tercer lugar. Otro Vicente Ojeda. Segundo lugar. Es tu amigo. Tercer lugar. Señorita Escarra Ancuero Valviento. 6,3. Y 6,3 también. Don Isaac Carriado Villegas. 6,3. Los jóvenes. Asistencia. 100%. Don Eliero y Arzón. Adelante, Don Eliero. Don Vicente Ojeda González. Que también está allá. Ahí adelante. La señorita Paloma Tudillo. Venga, Paloma. Y la señorita Juana Vera. Venga, Juana. Y en valores. Ya para que adelante me da la impresión. Sí. La señorita Scarlett Ambuero. Don Gabriel, por favor. La señorita Inín. Le va a entregar su... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos con tercero básico! Invitamos a la profesora, señora Gladys. Por favor, adelante. Primer lugar, 6,100. Don Guía, que rato. ¡Venga, Don Guía! Segundo lugar, 6,6. A 10 días. Tercer lugar, Don Agustín Cárdenas. ¡Adelante, por favor! Asistencia, 100%. 1, 2, 3, 4, 5. Matías Barrera. ¡Adelante, Matías! ¡Cristofer Gallardo! ¡Adelante, Don Cristófer! Don Ian Carrasco, creo que está ahí, está con el 100%. ¡Nacharen! ¡Cárcamo! No vino. Y Don Agustín Cárdenas. Pero ya está acá. Y la señorita, en valores, Madre Betancur. ¡Madre! 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 Cuando��고 Inglaterra ¡Norre! Pl До Alde! ¿Ustedes conocen la camarera? ¿Ustedes conocen la chivadía, no cierto? los que son los que son madres aquí hay un reflejo de una chivadilla tenemos un nombre para el país no voy a dar su nombre un fuerte aplauso para el tercero básico por favor metenla eso es gracias cuarto básico invitamos a la profesora Gepa señora Rita ¿dónde está la ley? pasenla que a mí con los rayos de la piavina ni se ve cuarto básico primer lugar dos personas 6,5 estrella Soto y Christopher Pires pasen por favor segundo lugar Clareta Leal 6,3 y el tercer lugar don Benjamín Cosme con 6,2 Benjamín ¿está por ahí? venga don Benjamín no venga don Benjamín Cosme venga don Benjamín además en asistencia 100% cuatro personas Brian Toledo ¿dónde está don Brian? Damián Damián Nicolás Tuménez Jennifer Díaz 100% y en valores Clarell Leal ¿están todos? y a vida por favor que sea su diploma para que haga la serie de rea casi leí Damián Vargas casi leí Damián Vargas con el 100% de asistencia no me cansaba mucho y terminado tanto ¿están los papás de Nicolás Domingo? los papás de Nicolás ahí está estamos todos un minuto ¿cierto o no? don Nicolás Domingo además está de cumpleaños hoy día así que felicidades un aplauso para don Nicolás y después todos los que saluden al Nicolás van a estar invitados al colegio fuerte el aplauso a todos hace más quinto año básico cuarto mejor cuarto año básico quinto básico invito a la profesora jefa señorita Soledad Guzmán primer lugar quinto básico don Isaac Vargas 6,5 segundo lugar don Benjamín Santibáñez 6,2 tercer lugar don Ana no vino asistencia Cristal Manado 100% Yajaira González y Sebastián jugando adelante por favor además valores don Cristófer Candiado que ya parece que está por acá ¿no? don Cristófer Candiado venga por acá ¿vino don Cristófer o no? ¿no vino? ¿no lo llevó? ¡no! ah ya ¿no vino? ¡no! ¡no! don Cristófer apura que me quede sin un premio hombre ¿qué? día Soledad por favor contadles que el día Soledad es el primer curso que va a tener en este año y esperamos que egrese en su vida chau los profesores ¿qué me pueden irse acercando hermano? miren que hay algunos que están bien arriba y mientras bajan los van ¡no! don Irmán no le creció fuerte el aplauso para el quinto año vasco por favor seto básico invito a la profesora señorita Emily Pinter a acercarse al estado para poder hacer entrega los premios ¡ah! primer lugar Constanza Gómez 6,3 segundo lugar Astrid Leales 6,3 no vino y tercer lugar Don Víctor Paredes 6,2 asistencia 100% Don Cristo Fernández Adelante Don Víctor Don Patricio Marría Venga Don Patricio Estefanía Adelante Estefanía y también En valores Estefanía está dando ella así que muy bien por este curso le entregamos la doctora de su gran día que le va a hacer la entrega de un premio ¡ah! ¡ah! ya viene la presentación de Danza Danza nos va a presentar un cuadro que ya lo conoce pero hoy día nos van a mostrar vestuario vestimenta mujer ¿ya? además de un elenco de la ¡fuerte el aplauso para él! sexto año va a ser séptimo básico invito uno de los profesores destacados dentro del año ¡ah! ¡ah! Don Iván Seguovia por favor tenga la verdad amigo en vez de que lo le hagan aplaudir de esa forma séptimo primer lugar señorita Lucero Yanzú 6,5 segundo lugar Consuelo Ollanzú 6,3 tercer lugar Luz Luz Pahamunde 5,9 asistencia 100% pase adelante Lucero Yanzú y hasta acá y Daniela Alvarado ¿Daniela? ¿Llegó Daniela? ¿Llegó? ¿Llegó? Valores invito adelante entonces a don Nelson se lo recibió su reto por valores destacados en mano adelante señorita que entreguen la verdad que me hace la entrega como corresponde me falta un joven parece ¿no? ¿ah? ¿señor Santana? ¿ah? ¿la bruna? ¿no? ¿no? ¿don Nelson se lo no está? ¿ah? ¿ah? ¿don Nelson son Camilo? ¿sí? ¿por favor? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿cuántos votos? Por supuesto las presentaciones también van para ustedes para más papás los chiquillos no hacen nada son los hijos papás si bien yo pensé que las cantinas de papás están sacando fotos un aplauso para el séptimo ayo básico alumno destacado los presentes octavo primer lugar invito a pasar adelante a la profesora Priscila Alvarado por 6,6 Carla Cartoyef 6,4 Giselle Hidalgo 5,9 siempre y cuando no se quiera que hay en el pueblo de los de Giselle invito por 100% de asistencia a don Luis Cárcamo ¿dónde está Luis? Sebastián Mancilla Matías Corjera y don Daniel Miral bienvenidos además en valores la señorita Carla Cartoyef hay que hacer mención que creo que más del 50% de ellos no son de cuerpo vienen en fútbol otros caminan 2 kilómetros 2 kilómetros y medio deberían caminar hasta el colegio o sea vale la pena reconocer el esfuerzo por supuesto que sí una señorita perteneciente 2 perteneciente a la orquesta una la señorita Alabanza campeona provincial y este año nuevamente el comunal aquí en un marmón y por lo tanto también el regional de hueca organizado todos por el colegio de la orquesta de la orquesta fuerte el aplauso para el octavo para el octavo se merece su premio y se merece el reconocimiento gracias adelante primer año medio profesor jefe no sé si lo voy a pronunciar bien mister si Adelante por favor gracias gracias y pido primero medio papás desde primero medio en adelante sus notas son sumamente importantes para cuando tengan que rendir la PSU tiene un valor agregado por lo tanto jóvenes coloquen el empeño desde aquí don Gabriel López 6,6 don Iván Ivón 6,1 Juan perdón Juan Ivón Juan disculpa pero Iván es musos que está bien y la señorita Tania Parra 6,0 en el huir asistencia 100% don Joaquín Pargas el señor Gabriel López ya está acá Esteban Espinosa paso de Esteban y don David Carrasco 100% de asistencia con valores se destaca la señorita Catalina Hoyasul destacados varios de estos jóvenes a la orquesta a la danza al teatro jóvenes que se destacan en todas septiembre comunal de Cueca aquí en el colegio organizado por el colegio y regional de Cueca siguen cordialmente invitados pero antes de eso próximo viernes 20 papás espero verlos acá decimos cuarto encuentro de orquestas juveniles e infantiles ocho de nuestros jóvenes van a ser becados en este encuentro viernes 17 horas 19 horas 7 de la tarde espero verlo a todos don Jean Paul entregado y felicitado a sus grupos de jóvenes fuerte el aplauso para estos muchachos y para Catalina que fue la única mujer yo pensaba ver aquí a la tarde próximo señor segundo medio invito a pasar adelante al profesor don Felipe Sida a vivir con esta comuna cercano a Don Iván porque los dos son de caidín no existe mejor invito adelante en primer lugar señorita Gabriela Valiento 6,8 Gerard Pérez 5,9 Sinaí Miranda 5,8 y Don Félix Caileo 5,8 pasen por favor jóvenes don Félix Caileo lo mismo a la retirada ya 100% asistencia señorita Johanna Villanón Don Pedro Villanón y Don Nicolás Lavos familia del señor ¿cómo se llama de Teratelio? ¿cómo se llama Teratelio? ah Lavos Sánchez y también en valores Don Nicolás Don Don Felipe entrega más diplomas recordar que tenemos gente joven Don Felipe también es su primera vez su primer curso joven nuevecitos todos los que trabajamos en este establecimiento somos gente joven ¿no es cierto? ¿no es? unos lulos bueno para ponerle espíritu muchísimas felicidades les quiero les encanta bueno no allá la foto allá la foto al aplauso para ellos por favor tercero y medio pase por favor la profesora jefa señora señorita Tania Flores adelante papá tercero y y pido pasar adelante la señorita Nadal Almazán Pírez 6,7 Diana Omato 6,6 y Don Lucas Pacheco 6,6 también le invito en asistencia 100% no aquí está está alegrado Ailín Calixto pase adelante por favor Ailín y la señorita Nayarit Almazán también le invito en valores a la señorita Daniela Nayiri es que tengo aquí Daniela Anaíra Adelante el cuarto medio es su último año aplauso para el tercero por favor aplausos el cuarto medio es el último año y es el curso es la segunda generación que entregamos para ello también invitamos a un profesor joven en el colegio por favor adelante profesor un aplauso para don Marco primer lugar don Pablo Paez 6,7 segundo lugar don Andrés Astudillo 6,4 tercer lugar don Iván don Iván Vallejos 6,0 tercer lugar también don Elón Alboracil pase adelante por favor asistencia 100% don Pablo Paez y en valores don Iván Andrés adelante el joven más tranquilo del cuarto medio el valor en Chile vamos a dar fuerte el aplauso para este grupo joven en este cuarto año mismo bien vamos a terminar vamos a terminar con fiesta vamos a terminar con dos presentaciones primero corresponde a la academia de danza de tercer año tercero y cuarto año básico ellos nos van a bailar un tema articulado más de la mitad trabajo realizado la docente durante parte de este año primer semente de 2018 seguidamente participan las chiquillas el elenco mayor que es la academia que es el elenco central que nos van a delentar con jarabe de agua tapadita recibamos con un fuerte aplauso a la academia de tercero y cuarto año aplausos Te imagino morar, solo como yo Duele tu sonrisa en esa foto De todas las que he roto, no haces algo Y no, no puedo aceptar Dímelo tres veces, que las primeras dos no fueron suficientes Esta vez me dejo acostumbrar a hablar con el silencio, la oscuridad Nada, nada, nada Sin nada más me quedo yo Nada, nada Nunca ver cómo se acabó Nada quiere y tú me dejas ganar Más de la mitad del corazón Se muere el amor Se muere el amor Yo juré que dudaría mi crédito amor Si elegí la puerta equivocada Sin nada más me quedo yo Más de la mitad del corazón Se muere el amor Se muere el amor No te contaría en esta vez No te lo me quedo yo No te lo me quedo yo Se muere el amor Se muere el amor Se muere el amor Le blevade No te lo me quedo yo No te lo me quedo yo Muy bien, muy bien aplauso para el eco más pequeño entonces del colegio tercero cuarto básico a la línea de danza las vendimentas son fondos extremadamente caros no todos tienen este hecho les voy a dejar carámenes tapativo fuerte aplauso para el eco de danza de nuestro establecimiento aplauso para el eco de danza 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.